Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es sábado, está lloviendo y hace un frío y en estos días así de mucho frío a mí me encanta comer mi asopado criollo boricua estilo sancocho porque a mí me encanta con viandas y con muchas cositas. Aquí tengo, mira, hasta con mazorca y hasta bollitas de plátano. ¿A quién le encanta la bollita de plátano? A mí a todo el mundo le encanta la bollita de plátano. Y mira el pollito qué lindo. Acompañadito de mi pan con mantequilla. Si quieren la receta me pueden escribir en los comentarios para entonces compartírsela. Ahora, a lo que venía a decirles a ustedes, como dice el título de este video, tengo que contarles algo, pues ustedes saben que en los videos, en muchas de las recetas, yo he dicho de mi libro de recetas. Y personas me han preguntado, Lady María, ¿cómo yo puedo conseguir tu libro de recetas? ¿Cómo puedo obtenerlo? Pues esa es la buena noticia. Ya tenemos libros de recetas. Son 51 recetas, las más solicitadas por todos ustedes. Les voy a dejar el link en la cajita de información, ¿verdad? Que el link es, para poder saber todos los detalles del libro de recetas, pues el link es LadyMaria51.com. Aquí yo tengo millones de especies que quieres hablarles. Saludos a todos ustedes. Sí, el link va a estar en la cajita de información. Es www.LadyMaria51.com. Son 51 recetas, los clásicos, las mejores probadas. Adicional. Lady María, hay un bono que está incluyendo en ese recetario, ¿verdad? Sí, en ese recetario también estamos incluyendo un bono en el cual trata sobre el uso y manejo de alimentos que te puede ayudar tanto en lo personal como en lo comercial, ¿verdad? Si piensas llevar, ¿verdad? Montar tu propio negocio, ¿verdad? A nivel comercial. Sí, eso es así. Montarlo a nivel comercial para que sepas cómo manejar los alimentos de forma segura. Eso es. Si vas a montar un negocio o hasta para usarlo para tu familia, ¿verdad? Pero para negocio te van a pedir ciertas certificaciones y una de ellas es un curso de uso y manejo de alimentos que tienes que tomar hasta un examen que Lady María lo tomó. Y esa experiencia la quiere compartir con ustedes en ese recetario para que ustedes el día que vayan a certificarse, que le dan un examen, ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer y es muy importante. Además de eso, todas esas recetas las puedo utilizar hasta para generar un ingreso adicional. Exactamente. Por eso también que incluimos ese bono que los puede ayudar mucho a ustedes para montar su negocio, ¿verdad? A nivel comercial. Quería decirles a ustedes que gracias por su apoyo, ¿verdad? Por todo lo que me ha dado en este momento, ¿verdad? Y que a través de de todo este apoyo que ustedes me dan, pues yo puedo crear mejor contenido y más y mejor contenido para todos ustedes. ¿Querés decir algo más, mi ayudante especial? Gracias a todos y pues nos vemos en el próximo video. Compartan este video con sus amistades para que otras personas pues también puedan ver los detalles del recetario. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!